Aquí vemos a trabajadoras sexuales de la Zona Roja de San José compartiendo información con estudiantes de la UCR en la Escuela de Estudios Generales. Esta actividad forma parte de un trabajo comunal universitario que elabora con esta población brindándoles apoyo de forma integral. Sea que ellas quieran seguir dedicándose al trabajo sexual o sea que ellas quieran dejarlo y dedicarse a otra cosa, nosotros somos solamente una ayuda. En este sentido ellos nos ayudan montones a nosotros porque como estudiantes tenemos que hacer nuestros DCU y aprender acerca de lo que estamos haciendo. Es la primera vez que estas trabajadoras del sexo brindan información a la comunidad universitaria sobre sus derechos así como los prejuicios que intentan romper en la sociedad. El principal aporte es visibilizarnos, nos hemos visibilizado mucho por medio de la Universidad de Costa Rica, hemos estado aquí participando en muchas actividades donde han llegado muchos estudiantes a hacernos preguntas sobre el trabajo sexual, sobre la estima y la discriminación y creo que en la universidad hay bastantes personas, bastantes estudiantes que están un poco sensibilizados con nuestro trabajo. Como hacerme consciente que ellas son mujeres, madres, esposas, igual que todas nosotras y que en realidad ellas han apreciado mucho el trabajo, digamos desde el TCU que se ha hecho, que es básicamente ese acompañamiento en los diferentes procesos que se gestan en la asociación. Este trabajo comunal trabaja desde el 2012. Tiene por nombre Atención a Mujeres en Situación de Vulnerabilidad, el caso de las trabajadoras sexuales, y participan estudiantes de las carreras de educación, ciencias sociales y ciencias económicas.